El grupo, el grupo, el grupo Venado, la primera vez te vas para arriba, Venado La primera vez te vas para arriba, Venado Yes, sir ¿Dónde te vas? No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándalo! ¡Ahí está el plan! ¡Dale! ¡Galera! 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 ¡Eso! ¡A ver una rueda que es de ese mundo! ¡Galera! ¡Galera! ¡Galera!